La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ya brindó los puntos donde se estará desarrollando la vacunación voluntaria contra el COVID-19 este jueves 26 de agosto del 2021, en Rivas, en el Hospital Departamental Gaspar García Laviana. A las 8 de la mañana estarán aplicando las primeras dosis, en el mismo departamento, en la casa para personas con necesidades especiales a las 9 de la mañana, todas primeras dosis y a personas de 45 años en adelante. El programa de salud sigue la jornada de vacunación en Rivas mañana, mañana jueves a las 8 y en Rivas también a las 9, son las primeras dosis. Este es el programa de vacunación, pero recordemos que la salud es integral, la salud cubre todo. Así es que cuidarnos, atender todos nuestros padecimientos. Generalmente, este virus del COVID-19 se complica y complica más a las personas cuando hay enfermedades de base desatendidas. Entonces, cuidar la salud, atender lo que llaman enfermedades de base que son esos padecimientos que nos aquejan a unos y a otros, atenderlo. De manera que, si llega el virus, pues podamos enfrentarlo. No solo vacunados, sino también habiendo atendido los distintos padecimientos de cada ser humano. Porque no somos de hierro, estamos hechos de carne y hueso. Proteger la salud es un deber de todos, gobiernos y personas, familias, seres humanos, comunidades. Así que a protegernos integralmente. Murillo dijo que es importante estar alerta ante las enfermedades de base para que al momento de llegar el virus no afecte tanto la salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.